Marimari Pula Mien, Marimari Compuche, Compu Wenui, le damos la bienvenida a Mulei Sungú, el informativo de Walking Toon TV. Comenzamos la jornada de este martes 18 de junio, después de un largo fin de semana, vamos a comenzar con mucha actualidad de lo que ha ocurrido aquí en la localidad en las últimas horas. El Día del Orgullo Autista se celebra todos los años y el día 18 de junio, desde el año 2005, esta celebración busca contrarrestar la discriminación e impulsar la aceptación hacia las personas que presentan esta condición. Helen Tobar, presidenta y asesora letrada de Inclusión Sur, planteó que la fecha es un día para reflexionar sobre la diversidad, el valor del otro y para contrarrestar la discriminación. Sí, el Día del Orgullo Autista es una celebración donde conmemoramos la neurodiversidad, decimos que estamos celebrando esta diversidad de las personas, de entender el mundo, de desarrollarse, y dejamos de ver al autismo como una enfermedad y lo vemos como un desarrollo diverso, como personas que tienen una distinta forma de ver el mundo, que tienen una distinta forma de percibir, con sus sentidos qué es lo que está pasando, y también una diferente forma de mirar y de reaccionar a distintos estímulos externos. No pensamos que es una enfermedad, no es una enfermedad de hecho, porque es una condición que acompaña al ser humano durante toda su vida. Este desarrollo diverso va a acompañar a la persona desde que nace hasta que muere. No va a haber una cura, no hay una cura ni hay un remedio. Sí hay estimulación y formas de que las personas con autismo desarrollen habilidades que tal vez no vengan desde el nacimiento, porque la persona autista va aprendiendo, sobre todo de las personas con Asperger, que tienen un rendimiento mejor en lo que es el desarrollo del habla, con sus limitaciones en la interacción, van a poder desarrollar habilidades durante su vida, aprender cosas que por ahí para nosotros vienen desde el nacimiento, las aprendemos en forma espontánea. Bueno, ¿a partir de qué año se comienza a conmemorar esta fecha? Desde el año 2005 se conmemora el Día del Orgullo Autista. ¿Es a nivel internacional? Es a nivel internacional. Es a nivel internacional y prontamente vamos a realizar alguna charla para difundir esta distinta mirada, decir, bueno, el autismo no es una enfermedad, es una forma de ver el mundo diferente y aceptar a las personas con autismo, con la neurodiversidad con la que nacieron. Bueno, es una jornada, una fecha también para llamar a la concientización, si se quiere, de la comunidad acerca del autismo. Por supuesto, por supuesto, hay mucho todavía por aprender, hay mucho por difundir y decirle a la gente que dejen de ver, a las personas con autismo como personas inferiores, son diferentes. Y viene toda esta movida social de incluir y de ser más asertivos con quienes ven el mundo de una manera diferente, nada más que eso. Más información aquí en Muley Zungú. La Asociación Trabajadores del Estado, ATE, designó a Selva Sánchez como representante en la Comisión Central que regulará el proceso de pase a planta permanente de 3.100 trabajadores. En una reunión clave también se formalizó el nombramiento de Elena Basso, de ATE Bariloche, como adjunta de Selva Sánchez. Haber logrado un pase a planta en la provincia de Río Negro con toda nuestra lucha, haber logrado 5.000 pases a planta y ahora sumar casi 3.100 trabajadores y trabajadoras que van a tener la estabilidad laboral para nosotros, es un logro importante. Así lo remarcó Egaráctis, secretario general de ATE Bariloche. Bueno, yo soy parte de la Junta Evaluadora del pase a planta. Vamos a estar con Selva, Selva Sánchez. Tenemos que evaluar cada uno de los legajos que van a llegar y decidir cuáles son los que están en condiciones del pase a planta. Bueno, ¿esta evaluación la hacen en conjunto con el gobierno de Río Negro? Por supuesto, y también en conjunto con el gremio UPCN. Bueno, ustedes fueron designadas por el sindicato, en esta oportunidad representan ATE, digamos. Sí, efectivamente. Bueno, ¿cuándo se dio el nombramiento y cómo sería, digamos, la dinámica de esta evaluación? Bueno, a partir del 14 de junio hasta el 14 de julio está abierta la adhesión a todos los trabajadores que estén contratados hasta el 28 de febrero del 2019. Tienen que presentarse en recursos humanos de cada organismo, adherir, y la documentación que tienen que presentar es certificado de antecedentes policiales, actualizado, fotocopia del DNI certificada también, y en algunos casos, todos aquellos organismos que trabajan con niños deben presentar certificado de reincidencia. Solo ellos. Elena, ¿te toca viajar en algún momento a Viedma o cómo van revisando estos pases a planta? Sí, seguro que vamos a tener que viajar cuando termine la inscripción para comenzar nuestro trabajo, ¿no? Que va a ser arduo. De cualquier manera, nosotros ya pensamos acá capacitar a todos los delegados, así que les pedimos a todos los trabajadores que hablen con su delegado del sector que van a estar informados de cómo va a ser la dinámica del paseo a planta. Bueno, cualquier información también puede remitirse aquí al sindicato, ¿no? Por supuesto, estamos acá todo el tiempo para acompañar a los trabajadores. Bien, le vamos a consultar a Edgar Acti, secretario general de ATE Bariloche. Bueno, ¿qué relevancia tiene que el sindicato también tenga participación en esta evaluación del paseo a planta? Bueno, para nosotros es un logro importante pensar que estamos logrando la estabilidad laboral en una situación en el país donde justamente lo que ha a partir de la precarización laboral es que el gobierno nacional avanza con despidos en muchos de los organismos nacionales. haber logrado, digamos, un pase a planta en la provincia de Río Negro con toda nuestra lucha, haber logrado 5.000 pases a planta y ahora sumar casi 3.100 trabajadores y trabajadoras que van a tener la estabilidad laboral, para nosotros es un logro importante y obviamente que para los trabajadores y las trabajadoras también es una tranquilidad y todos queremos la estabilidad laboral en el Estado y no estar a merced de las decisiones, digamos, de un gobierno de turno que decide despedirse, despedirte. Así que bueno, para nosotros es un paso muy importante y por otro lado obviamente una gran responsabilidad porque bueno, hoy tenemos además una compañera nuestra que va a formar parte de esa comisión evaluadora y bueno, van a mirar en detalle cada uno de los expedientes de esos trabajadores y obviamente garantizar y pelear para que todos esos trabajadores puedan alcanzar la estabilidad laboral. Bueno Elena, mucha responsabilidad en esta designación. Sí, bastante, pero bueno, estamos aquí para acompañar a los trabajadores. Pasamos a otra información, crean un régimen especial para donación de alimentos en el ámbito municipal. Por unanimidad, los ediles avalaron en la sesión ordinaria del deliberante el proyecto de Carlos Sánchez y Puentes, de Juntos Somos Bariloche, para la creación de un régimen especial para la donación de alimentos en el ámbito municipal. Contempla que las entidades intermedias puedan recibir mercadería de las empresas en óptimo estado para su consumo y abarcar la creación de un registro y la garantía del cumplimiento del Código Alimentario Nacional. En la práctica apunta a que personas acudan en busca de alimentos al vertedero y facilitar la coordinación entre los privados y organizaciones para el acceso a la mercadería que llegará. Estas llegarán en condiciones aptas para el consumo, con fiscalización de la comuna a las familias en situación de vulnerabilidad social. El jueves pasado en la sesión ordinaria aprobamos esta ordenanza del régimen de donación de alimentos en el ámbito municipal, buscando darle un poco de orden y en lo que tiene que ver con estas suelen ser grandes empresas, mayoristas, supermercados, en algunos casos también contemplamos restaurantes y demás que tienen la intención de hacer una donación a diferentes entidades y bueno, hoy no estaba reglamentado, hoy se hacía desde la informalidad y buscamos darle un orden, buscamos que la Secretaría de Desarrollo Social, Cultural y Deportivo se involucre en el seguimiento de estas donaciones, de saber a qué espacios llegan y demás. Por eso es que se crea inicialmente un registro de entidades intermedias que serán las receptoras de estos alimentos, habrá un seguimiento a través de planillas desde qué establecimientos salen esos alimentos, quiénes son lógicamente las entidades que las reciben y los destinatarios finales que trataremos, intentaremos, o por ahí tenemos el convencimiento que tiene que ser a las familias, que sea el ámbito familiar el que pueda aprovechar ese alimento. ¿De alguna manera tiene que ver con lo que sucede a veces en el vertedero, que hay familias que se acercan a buscar alimentos? Sí, por un lado, que es un segundo objetivo, es evitar eso, es evitar que ese alimento se convierta en un residuo, siempre y cuando se lo pueda destinar a tiempo a estas familias. ¿Qué pasa? Esos alimentos salen del circuito comercial por varias razones. En algunas ocasiones tiene que ver con sus fechas de caducidad, y cuando hay un stock muy grande y la fecha de caducidad es muy próxima, se saca de góndola, como un ejemplo, porque se sabe que no se va a llegar a vender, pero queda por ahí arrumbado en un depósito, se termina venciendo en ese espacio y después termina siendo destruido y convirtiéndose en un residuo alimentario. Por lo tanto, si nosotros recuperamos a tiempo ese alimento, o en otras ocasiones suele darse por cuestiones comerciales, por cuestiones de marketing, donde algunas empresas sacan de circulación algunos productos, por cambio de imagen, de envoltorios y demás, tienen la obligación el comerciante de retirarlo, y también eso termina siendo, después de un tiempo, un residuo. Queremos evitar que eso sea un residuo, queremos que estas entidades intermedias lo puedan retirar de esos establecimientos a tiempo, que tanto en el traslado como en el depósito final, se pueda cumplir con todas las normas que exige el Código Alimentario Argentino, y que haya un seguimiento desde la Secretaría de Desarrollo Social, en relación a un cruzamiento, podemos ir de datos, con todos los programas municipales de seguridad alimentaria, tanto son las despensas comunitarias, la entrega de los módulos de alimentos, los ejes de familia, que son ayudas por ahí monetarias a diferentes familias, por lo tanto, buscamos que ese cruzamiento de datos haga que se haga una optimización de la entrega de ese producto. Bueno, entendemos, concejal, que tuvo, digamos, acercamientos con los diferentes comercios de la ciudad, obviamente se habrán escuchado sugerencias, hay un acuerdo, ¿no?, por parte de estos comercios para comenzar a sistematizar de alguna manera esta entrega de alimentos. Sí, lógicamente, hay también una cuestión que tiene que ver con la responsabilidad que esos comercios tienen y tenían al momento de la entrega, donde quedaban ellos por ahí con algún temor en relación a esa responsabilidad de lo que podía pasar con ese alimento, por algunas denuncias y demás. Entonces, también nos ayuda mucho una ley nacional, que se le hace muy poco, que tiene que ver con esto de sacarle la responsabilidad al comerciante o al establecimiento que hace la donación al momento de la entrega, cumpliéndose, lógicamente, con un traslado acorde, con una entrega de un producto en su embalaje original y demás. Bueno, ya ellos dejarían de tener esa responsabilidad, por lo tanto, me parece que va a incentivar y mucho a que ellos decidan que esto sea una donación y no un producto que termina siendo destruido o pasando a ser un residuo. Ahí pasaban las palabras del concejal Carlos Sánchez de Juntos Somos Bariloche. Otro tema, la comunidad mapuche Love Campo Maripe apeló ante el Tribunal Superior de Justicia tras el fallo de la Cámara de Impugnaciones que anuló la recientemente absolución de seis integrantes de la comunidad mapuche Campo Maripe, en la localidad de Añelo, representantes de la Confederación Mapuche de Neuquén, realizaron las apelaciones ante el Tribunal Superior de Justicia ante un nuevo retroceso de las garantías consagradas en los pueblos indígenas. Los mapuches realizaron esta presentación ante el Tribunal Superior de Justicia para que la justicia ordene lo que el poder político no está haciendo porque lo único que les interesa es darle garantías jurídicas a las industrias del fracling en Vaca Muerta y por hacerlo viola todas las normativas de derecho indígena. Pronunció el Tribunal de Impugnación, que es una de las instancias que va a haber en este juicio y volvió atrás el fallo del juez Rabi Soli, que para nosotros había sido un fallo que había tenido un impacto muy grande porque Rabi Soli puso sobre la mesa toda la enorme andamiaje que hay de derecho indígena vigente desde hace más de una década. Recordemos que se reformó la Constitución en Neuquén en el 2006 y dejó establecida ahí una base de derecho muy fuerte. En este caso Rabi Soli lo utilizó para afirmar que no puede haber usurpación de parte de una familia que ha nacido y se ha criado allí y ha mantenido una posesión permanente sobre el lugar. Eso nos generó una enorme expectativa de que a lo mejor todo lo que por ahora está escrito en la Constitución y las leyes comienzan a ser aplicados cada vez que hay que jugar a un mapuche. Pero el Tribunal de Impugnación entendió que no compartió todas esas afirmaciones, lo volvió para atrás, pretende que se haga un nuevo juicio, un nuevo juicio al que nosotros no le tenemos temor porque en este caso vamos a poder incorporar toda una serie de testigos fundamentales de todo ese proceso de ocupación permanente que ha tenido Campo Maripe, pero que en este caso preferimos optar por otra vía que es impugnar esa decisión del Tribunal y elevarla a su periodo Tribunal para que el Superior Tribunal pueda ordenar esta situación que para nosotros es muy injusta, porque recordá que es la comunidad Campo Maripe, un conjunto de familia nacida y criada en el lugar versus un empresario, una familia que se instaló en la década del 70 y que obtuvo su papel en el peor de las épocas que es en el año 78-79, donde había un método fraudulento, acomodo con el poder de turno para hacer legal lo que en definitiva era totalmente ilegal y abusivo, así que es el escenario que nos va a encontrar nuevamente a Campo Maripe versus la familia Vela. Momento de irnos a una breve pausa aquí en Muley Sungú y regresamos con más información en breves. Inicio de Espacio Publicitario Muley Sungú ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Emilio, médico jubilado, vive en Bariloche. Hace 45 años que vivo en Bariloche. Mis vecinos son mapuches, no son terroristas. El jantavirus es una enfermedad viral aguda grave, transmitida por los ratones de campo, principalmente colilargos. La transmisión se produce por inhalación del virus que desprende las heces u orina de los roedores infectados. Contacto directo al tocar roedores vivos o muertos infectados sin medidas de prevención. Mordeduras de roedores infectados. Medidas de prevención. Mantenga el hogar y alrededores libres de roedores. Si ingresa a un lugar cerrado por mucho tiempo, use máscara, guantes, barbijo y botas. No limpien seco. Acampe solo en lugares permitidos. No toque ningún roedor. Fin de Espacio Publicitario Estamos de regreso aquí en el segundo bloque de Muley Sungú, donde hay novedad, donde hay noticias como se traduce al castellano con más información. Colecta Solidaria para las y los trabajadores del Sanatorio del Sol, el Movimiento Evita y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, de aquí y de la localidad, iniciaron una colecta solidaria de alimentos no perecederos y artículos de limpieza para los trabajadores y las trabajadoras del Sanatorio del Sol, que se extenderá hasta este jueves 20 de junio de 17.30 a 20 horas. Desde la organización, plantearon que la campaña surgió a raíz de la crítica estabilidad laboral por la que atraviesan las familias e instaron a las autoridades competentes y las partes empresariales a regularizar la situación que lleva varios meses sin solución. Las donaciones se reciben en Albarracín 946 entre Oneli y Elordi. Los teléfonos de contacto son el número fijo 443-6612 o al celular 029-4458-9283. Nosotros empezamos con la colecta el lunes pasado, que fue el lunes 10 de junio, después de haber hablado con los compañeros, los trabajadores y trabajadoras del Sanatorio del Sol y emprendimos esta colecta en principio en nuestra sede y también a través de los compañeros de la CETEP, de las distintas unidades productivas, en los barrios para aquellos que no se puedan acercar. Bueno, la intención nuestra realmente es poder darle una mano. Sabemos que esto es un paliativo, que no es una solución. Las soluciones tienen que venir de otro lado. En principio tendrían que estar un poco más escuchados por lo que es el Estado municipal. Están realmente en una situación bastante delicada. Hace tres meses que no están cobrando sus sueldos ni algunos aguinaldos. Y bueno, queremos de alguna manera poder darles una mano a los chicos. Bueno, la iniciativa surgió por parte del Movimiento Evita y por CETEP, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Del Movimiento Evita y de la CETEP, de nuestro frente, del Movimiento Evita, a partir de la última olla popular que hicimos en el marco del paro nacional, que fue el 29 de mayo. Bueno, ahí, entre otras tantas cosas, bueno, surgió que podíamos darle una mano con esto. Nosotros nos juntamos, tenemos nuestras reuniones. Y bueno, ahí surgió la necesidad de decir, bueno, vamos a tratar de darles una mano para que la gente pueda acercarse voluntariamente y solidariamente a hacer su pequeño aporte. Bueno, ¿cómo fue recibido por parte de los trabajadores? Bueno, ellos la verdad que estaban muy contentos, han visto nuestras publicaciones, se han puesto en contacto, nos han agradecido. Más allá de que ellos mismos saben que esto no es una solución para ellos, creo que somos los únicos, en principio, que pudimos encarar esta propuesta hacia toda la comunidad. Más allá de agradecimientos, y bueno, nosotros acompañamos mucho a veces las distintas actividades que esos hacen o cuando están afuera. Bueno, vamos acompañando más allá de la colecta, vamos acompañando con otras actividades hacia ellos. Muy bien. Silvia, entonces, de esta colecta solidaria, ¿qué es lo que están justamente juntando? ¿Qué es lo que están recibiendo? Bueno, nosotros estamos pidiendo alimentos no perecederos y productos de higiene. Lo que la gente pueda y, digamos, hay muchas, cualquier cosa puede servir, cualquier cosa puede servir. Lo estamos recibiendo en Albarracín 946, nos estamos estirando esta semanita más, hasta el jueves de 17.30 a 20 horas, en Albarracín 946. Que sería entre Elordi y Oneli. Exactamente, justamente entre Elordi y Oneli. Es el local, nosotros ponemos un horario para que la gente se pueda organizar. También hemos puesto algunos teléfonos, hemos recibido llamados, la verdad que la gente es muy solidaria, solidaria, siempre acompaña, se hace eco de esta problemática. Y aparte, en muchos casos pasa que la gente fue atendida en el sanatorio por profesionales, entonces como sienten la necesidad de devolver algo de alguna forma, ¿no? Hacia los empleados. Bien, Silvia, por otro lado, ¿hasta qué fecha llegaría, digamos, esta colecta? Sí, empezamos ayer lunes 17 hasta el jueves 20 de junio, o sea, en esta semana, de lunes a jueves, de 17.30 a 20 horas. Y también pueden, cualquier cosa, pueden comunicarse a nuestros teléfonos, tenemos un teléfono fijo que es 443-6612, o si no, un celular, por si quieren combinar la entrega, el teléfono fijo es 443-6612, y el celular es 15458-9283. Le repetimos los teléfonos de contacto que usted puede anotar para así hacer llegar su colaboración. El número fijo es 443-6612, o si no, un número celular, 029-44-58-9283. A nueve años, el 17 de junio, reclamaron justicias por los crímenes de los barrios altos. Este lunes 17 de junio, al cumplirse nueve años de los asesinatos de Diego Bonefoy, Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco, los familiares y amigos, junto a la multisectorial contra la represión y organizaciones sociales, se movilizaron en Bariloche para reclamar justicia. Reclamaron condenas firmes por los crímenes de Cárdenas y Carrasco. A pesar de que en el año 2018 se realizó el juicio contra miembros de la Policía de Río Negro, tras el cual todos, menos Víctor Cofré y Jorge Carrizo, fueron condenados a prisión e inhabilitación para desempeñarse en la fuerza, ninguno se encuentra cumpliendo condena. Debido a esto, familiares de las víctimas de la fatídica represión del 17 de junio del año 2010, volvieron a las calles para pedir que los condenados cumplan la pena en prisión. La verdad que fue una movilización, una marcha, como todos los años, apoyados y acompañados por las organizaciones de derechos humanos, sindicatos, organizaciones políticas y demás, con los familiares, por supuesto, y es un día, la verdad que es un día complicado siempre, todos estos 17, por la tristeza de los familiares, por el dolor de conmemorar un año más, del asesinato de los chicos, de Diego, Nino y Sergio, y este año especialmente porque ya tuvimos un juicio, después de tantos años de lucha, de tantos años de insistir con que haya justicia, tuvimos un juicio, un juicio que no era el juicio que queríamos, pero es el que logramos conseguir, el que pudimos conseguir con esta justicia tan particular, que pasó nueve años, ocho años, hasta llegar a acercarse, un poco a lo que nosotros pedíamos, que era la verdad, y se logran los condenados, se logran las sentencias, se logra que toda la cúpula policial sea sentenciada como responsable de las masacres de esos días, a cuatro años de prisión efectiva, que tres de los oficiales, de los policías que dispararon con las escopetas y con las balas de plomo, en esa gran movilización que se hizo, en repudio del asesinato, el fusilamiento de Diego Bonifoy, chico de 15 años, y donde terminan asesinados Sergio y Nino, también tuvieron cuatro años, se los sentenciaron a cuatro años de prisión, pero siguen libres, esta justicia tiene esas cosas, que después de tanta lucha, después de un juicio, un mega juicio que duró más de un mes y medio, donde pasaron más de 100 testigos, donde los familiares tuvieron que revivir nuevamente la tragedia, y donde creímos que logramos un poquito, un poquito de justicia, estos asesinos siguen libres. Entonces, bueno, esto de a nueve años, no olvidarnos de los pibes nunca, acompañada de los familiares, se logró en todas las actividades que se organizaron durante estos días en el barrio y en la universidad, y que termina, culmina con la marcha que hacemos todos los años, pero bueno, esto, exigiendo, como siempre, justicia, que haya cárcel efectiva para estos asesinos, que realmente se haga algo con esta policía que sigue persiguiendo, hostigando, lastimando a nuestros pibes en los barrios, pedimos especialmente que se haga algo con la comisaría 42, que cambian las figuritas, cambian los comisarios, y la violencia policial sigue siendo brutal todos los fines de semana, todos los días, pero sobre todo los fines de semana en los barrios, y que ya tiene oficialmente, la fiscalía anuncia más de 50 denuncias en 4 meses, y todavía no se hace nada, y no hay ningún sentenciado, ningún condenado por estos hechos que están en muchos casos comprobados. Así que, eso, seguimos firmes, acompañando a los familiares en el reclamo de memoria, verdad y justicia por Diego, Nino y Sergio. Y durante el acto central a 9 años de los crímenes de Diego Bonefoy, Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco, se leyó un documento elaborado por la Multisectorial contra la Represión, y los familiares que contó con la adhesión de 50 organizaciones sobre la base del pedido de justicia. Esta política funciona porque hay un poder político que la avala, que lo permite, hay un poder judicial que protege, entonces hablamos de todo, de toda una corporación que permite que estos hechos pasen. Así enfatizó Carolina Lack de la Multisectorial contra la Represión de Baribachi. Sí, claro, el documento que hicimos desde la Multisectorial con familiares y que adhirieron más de 50 organizaciones, la base es eso, es el pedido de justicia a 9 años, pero también decimos que esta justicia, esta policía funciona porque hay un político, un poder político que la avala, que lo permite y un poder judicial que protege. Entonces hablamos de toda una corporación que permite que estos hechos pasen. Por supuesto que también hablamos de los hechos de Buenos Aires, de Montes, que es donde asesinan a tres niños y hay un joven también muerto en un hecho tremendo que se hizo conocido en todo el país. Que esto, se puede hablar de este tipo de policía cuando los hechos ya nos explotan en la cara a todos como sociedad donde claramente hay, como en este caso, cuatro muertos por esta policía asesina. Pero nosotros estamos diciendo y en ese documento hacemos hincapié como dicen las madres de Contra el gatillo fácil, que esto es un genocidio cuenta gota que permanentemente están detrás de nuestros pibes. Que en realidad se construye esta figura del enemigo interno porque a ellos les sirve para generar más presupuesto en seguridad, en una seguridad que no es la que necesitamos. Que en realidad nuestros pibes en los barrios, en el centro, en donde sea, a lo largo de todo el país, están viviendo un grado de inseguridad tremenda. Esa es la verdadera inseguridad. Con una policía que en vez de cuidarnos nos genera más preocupación, más miedo, una policía, una corporación policial que es corrupta y que nadie hace nada. Nadie se anima desde el poder político a meterse con esta policía porque les sirve, porque justamente les sirve. Así que esto, hacemos mucho hincapié en el documento en que es algo más grande que un policía que se le va la mano. Es una policía que funciona rápidamente y en bloque cuando un hecho pasa como esto y que no tiene que ver solo con las policías provinciales solamente sino que en esto no importa el color del uniforme porque sabemos que Prefectura mató por la espalda a Rafita Nahuel, sabemos que Gendarmería acorraló y asesinó a Santiago Maldonado y así hay hechos en todo el país de las distintas fuerzas que claramente es el brazo armado de este sistema que lo único que quiere es ajuste hacia nuestro pueblo y que necesita este tipo de esfuerzo. Pasamos a una información en el ámbito nacional en Buenos Aires trabajadores y trabajadoras de Avianca pelean por sus puestos de trabajo. Avian, Sociedad Anónima, filial argentina del grupo Avianca adeuda los salarios desde abril y suspendió todas sus operaciones por al menos 90 días. trabajadoras y trabajadores se movilizaron dentro del aeropuerto para exigir una respuesta de la empresa. La revolución de los aviones llamada así por el gobierno nacional solo trajo en los últimos años peores condiciones de trabajo y pérdida de soberanía en las rutas aéreas nacionales. Compartimos el informe de Barricada TV. Bueno, estamos en Aeroparque y con el conjunto de los riembros aeronáuticos vamos a realizar una protesta repartiendo panfletos a los pasajeros y movilizándonos dentro del hall de Aeroparque para explicar la situación de Avianca que anunció el cese de operaciones por 90 días. Primero se había declarado un procedimiento preventivo de crisis después de haber volado apenas un año. Está viviendo los sueldos de abril, mayo y junio. Nosotros creemos que este anuncio de cese de operaciones es la antesala del cierre definitivo de la empresa y lo que estamos esperando es una respuesta de la empresa que nadie da la cara y del gobierno que es el responsable del fracaso de esta revolución de los aviones que en poco menos de un año de aplicada ya hizo desaparecer a Lhasa que voló apenas un mes ahora Avianca creemos que en muy poco tiempo va a desaparecer Flybondi y Noruilla está con serios problemas. Es un constante juego con la gente porque venimos padeciendo y sufriendo esto desde febrero desde enero la empresa la empresa apenas tiene dos años y ya hace seis meses que padecemos incertidumbre además de deudas de salario no cumplimiento de los convenios nadie da la cara nadie nos dice nada simplemente día a día nos vamos enterando de las novedades y siempre son en contra del trabajador y nunca a favor y lo único que pedimos es nuestro salario de deudado que ya van dos meses y continuidad laboral. Lo lamentable es que en Avianca hoy tenemos 220 compañeros enuclados en todos los gremios que van a perder su trabajo que están sin cobrar el sueldo y bueno que hoy están acá movilizándose reclamando lo que les corresponde y desilusionados porque habían apostado a una nueva empresa pensando que podía ser una alternativa de futuro viable y bueno lamentablemente este es el resultado del fracaso de esta política. Actualmente está todo muy difícil y nada queremos nuestro salario que lo trabajamos con tanto sacrificio y cumpliendo siempre y continuidad laboral no estamos en condiciones de quedarnos en la calle. Vamos a ir a la última pausa aquí en Muley Sungú no se vaya quédese allí que tenemos más información para compartir con ustedes el día de hoy. Inicio de Espacio Publicitario Astronauta Científica A mí me gustaría hacer apicultura Un casco para poder respirar y un traje para protegerme del espacio Unos anteojos para hacer experimentos y un guardapolvo Un traje especial para que no me piquen las abejas igual yo no le tengo miedo a las abejas Hoy, mañana y siempre Prevenir es un trabajo de todos los días 28 de abril Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo Nos encontraremos con servicios y productos que se ofrecen por parte de lugareños en sus variados paisajes desde la precordillera a la estepa patagónica Somos rastreadores buscadores de historias y vivencias de nuestra gente de montaña que se ofrecen La poda anticipada es un compromiso colectivo Trabajemos para prevenir cortes por la caída de ramas y árboles La poda cercana a las redes eléctricas puede evitar posibles cortes de energía Cortemos a tiempo Facundo es profesor de educación física y escalador Vive en Bariloche Hace mucho tiempo que los mapuches conocen y cuidan estas montañas Ellos no son terroristas Fin de Espacio Publicitario La Biblioteca Sarmiento planteó una difícil situación de funcionamiento al Consejo En la sesión ordinaria del Consejo Municipal Que se desarrolló en la sala de lectura de la Biblioteca Popular Sarmiento La comisión directiva de la institución expuso la crisis económica y de funcionamiento Que atraviesan Las razones se deben a que el municipio y la provincia mantienen una abultada deuda con la institución Y por otro lado en los últimos meses cayó la concurrencia a los espectáculos y los talleres que se brindan en el centro cívico Sí, sí, fue una casualidad, digamos, porque nos pidieron el uso de la sala por problemas que tenían en otros lados Y dijimos, listo, buenísimo, los esperamos Cuando dijeron que sí que venían, dijimos, bueno, es el momento de aprovechar a poder comunicarle a los concejales El problema por el que estamos pasando Hasta ahí veníamos por ahí con gestiones con el ejecutivo Con buenas gestiones, reclamos y todo lo que hacemos siempre, cada tanto Pero bueno, dijimos, si están los concejales acá, mejor que ellos lo sepan de frente Y nos dieron unos minutos para poder explicar Y ahí hicimos una gacetilla donde, sobre la marcha, fuimos poniendo todos los datos y explicando los problemas Bueno, ¿cuáles son los principales problemas o los principales temas que pudieron plantearles al cuerpo de concejales? Sí, digamos, primero nos interesaba que tomen conocimiento de cómo está la cuestión financiera nuestra Hace seis meses que venimos complicándonos mal, como está el país en muchos aspectos Con la inflación que hemos tenido, la baja de artistas, la baja de público O sea, se ha ido reduciendo cada día más todo esto Y que pone en riesgo la continuidad Entonces, había que plantearlo Y veníamos pensando cuando lo decidimos Y bueno, justo se dieron estas cosas, mejor que mejor ahora Y además, cosa que si alguien tuviese alguna duda, pudiésemos explicárselo El problema es que tenemos una deuda con el municipio A través de una ordenanza que está operando hoy Por el cual ellos nos tienen que dar un aporte Nosotros le entregamos uso de sala para eso Y es una de las patas, diría, más firmes de apoyo cultural del municipio a Bariloche O sea, eso somos conscientes Pero bueno, se estaban atrasando los montos Y se llegó a hacer una suma de 480 mil pesos Que para nosotros esa suma es necesaria para nuestra rutina O sea, más allá de la gente Más allá del equipamiento, amortizaciones Y nos encontramos una sensación muy crítica Que fue el vencimiento de Matafuegos No de la carga Que por suerte eso, hace años, Oscar Gas nos viene cargando gratuitamente Y a ellos les agradecemos un montón Sino de las carcasas Que bueno, hay que cambiarlas todas Porque se vencen Y dijimos, si no tenemos eso actualizado No podemos seguir abriendo la sala de lectura O sea, no podemos La sala de teatro no puede hacer nada Bueno, ese dinero lo teníamos previsto gastar en los Matafuegos Pero como no llegaba fue que hicimos el planteo Por el otro lado hay una deuda, entre comillas Con la provincia Que a través de la Secretaría de Cultura Teníamos un convenio firmado en diciembre Con la hoy casi gobernadora Faltan pocos meses para que se agrave la carrera Que nos dijo, bueno, si van a dar un aporte De 50.000 pesos por mes Y después eso se trasladó a otro trámite Por el cual nos pidieron un montón de papeles Y cosas y qué sé cuánto Y lleva toda una tramitación administrativa burocrática Que ya nos dijeron que quizás en agosto Empecemos a cobrar algo Y que no sería retroactivo Entonces esas dos faltas de ingresos Nos llevaron a una situación muy crítica Donde, bueno, hay veces que no queda otra que hacerla pública Uno entiende que hay otras prioridades Tanto a nivel provincia como en el municipio Y la situación no solo pasa por la cultura Pero nosotros como trabajadores, como gestores culturales Tenemos que defender esto Entonces, bueno, fue aprovechar la movida Y decir, planteamos, acá estamos Por otro lado, también dijimos Bueno, está bueno que la comunidad lo sepa Aquí hay gente que todavía no sabía Que no somos empleos municipales Ni provinciales, ni nacionales Hay mucha gente que crea Pero ustedes son empleos municipales No, no somos nada Nos mantenemos con lo que podemos Entonces, al ser autogestivos Hacemos piruetas para juntar la plata Para que esto ande Pero bueno, si alguien nos dice Les vamos a dar del monto Y confiamos en eso Y después no lo tenemos Eso fue un poco todo el barullo Y la debacle financiera Donde decíamos hoy, ¿no? Hay otra cosa que en estos días está pasando Y hay que agradecer Que es la colaboración de la comunidad Hemos recibido infinidad de llamados Propuestas, gente que se quiere acercar Para ver cómo apoyar esta biblioteca Y bueno, eso nos alegra muchísimo Porque quiere decir que, bueno Hay gente que la valora Y poner el sentimiento en esto Bueno, ahora hay que ver cómo dar respuesta Cómo coordinar todos esos esfuerzos Y cómo seguir Por la nueva crisis de financiamiento De la Biblioteca Popular Sarmiento El presidente de la institución Gonzalo de Estrada Señaló que no queremos que esto se corte Porque nos pagan una vez más Y después nos olvidamos Queremos que haya una garantía de continuidad De que la biblioteca Tenga un sustento mínimo Pero lo necesario para tener las cosas No queremos que esto se corte A ver, porque nos pagan una vez más Y después nos olvidamos No, queremos que haya una garantía de continuidad De que la biblioteca tenga un sustento mínimo No, no pedimos mucho Pero lo necesario para tener las cosas bien Queremos dar más servicios Todo el tiempo estamos tratando de dar lo mejor A ver, nos falta hacer los baños Para que el edificio sea un 100% accesible Tenemos la rampa Tenemos el ascensor Luchando mucho eso Y este año queríamos hacer los baños No es imposible Pero bueno, está ahí pendiente Y así queremos ir equipando Un montón de cosas más Estamos en riesgo de que se nos quemen Artefactos, proyectores, lámparas Y hay que juntar un dinero Para cambiar todo eso Entonces un poco salió reclamo por ese lado Bueno, en principio En esta primera instancia El municipio Han tenido posibilidad ya de avanzar Bueno, en la posibilidad Que les puedan cancelar esta deuda Sí, hubo por parte de los concejales Una actitud de ir a plantearlo el Ejecutivo Hemos hablado también con Operadores del Ejecutivo Que nos dijeron que en esta semana Iban a moverse para que esto se solucione Pero siempre está esa duda Que nos agarra Esa bendita desconfianza Que un trámite burocrático A veces se traba por una cuestión o por otra Y esas demoras a nosotros Nos llevan a poner en riesgo Entonces, ya a esta altura Queremos que llegue la plata del banco Y después nos quedamos tranquilos Por otro lado, ¿la provincia Han tenido posibilidad de hablar con ellos? Sí, nos hemos comunicado con Ariel Ábalos Le hemos manifestado el reclamo Él lo mira desde un punto De todo aspecto por ahí Más un tema administrativo De decir, bueno, esto o no Pero ustedes tienen que mandar tal información Y tal otra Y qué sé yo y qué sé cuánto Está bien, es su postura Nosotros acá queremos seguir siendo A ver Confiando y hablando Y comunicándonos por las palabras O sea, no por los papeles que se firman Todo bien, los papeles que se firman Y son necesarios Pero si uno da la palabra a una cuestión Yo creo que tienen que cumplirla Entonces, cuando se nos cambió El convenio Y en vez de ser una forma Porque Viedma dijeron que tenía que ser de otra Y todo eso atrasó siete meses Cuando nosotros hemos entregado la sala Para que se hagan todas las actividades Y de la mejor forma Y lo vamos a seguir haciendo Es que sale esta discusión O estas miradas distintas Donde todo bien Pero cuando uno da la palabra Cumple la palabra Entonces ahí es donde apuntamos Y ahí es donde les pedimos Que resuelvan esto cuanto antes Bueno, a partir de este planteo Entonces se espera que en estos próximos días O semanas, digamos Se pueda ya en principio Cancelar esta deuda que hay Con la Biblioteca Popular Sarmiento Y bueno, después lo que restaría Es que se cumplimente Digamos, todos los compromisos De manera mensual, ¿no? Y que no se genere una nueva Acumulación de deuda Tal cual Porque si no nos transformamos En que todos los años Estamos haciendo el mismo reclamo Y uno mira la historia de la biblioteca Y ha pasado de crisis en crisis Siempre se supera O sea, lo vamos a superar Pero no queremos que nos vuelva A pasar esta historia A ver, pongámonos de acuerdo Ordenemos los papeles Y sepamos que de acá a un año Culturalmente podemos meternos En tales proyectos Tales emprendimientos Podemos seguir siendo El espacio que creo que La comunidad de Bariloche necesita Podemos seguir siendo el espacio Donde los turistas Pueden venir Interactuar acá Disfrutar de esto O sea, se habla mucho Y somos parte de que Bariloche No solo el turismo Sino la cultura Tiene que ser una pata De apoyo al turismo Que está buenísimo Pero para eso Necesitamos apoyo también Entonces ahí es donde decimos Bueno, solucionamos esto De acá en adelante Y listo Por el otro lado Está toda la comunidad Que está haciendo visible Este problema Que están Hay gente que se quiere Hacer socios Hay gente que ha venido A donar sus espectáculos La recaudación O de repente apareció gente Y dijo Bueno, yo quiero donar Algo de dinero Para solucionar esto Y bueno Eso realmente se agradece Y se siente a nivel Profundo Y es muy emotivo Para todos nosotros Muy bien, Gonzalo Gracias Y vamos a estar atentos Entonces A las novedades Que vayan surgiendo A partir de este planteo Que ha realizado La Biblioteca Popular Sarmiento Sí Esperamos que sea cuanto antes Y vamos a ser sólidos En el reclamo Como hemos sido sólidos Cuando tenemos que agradecer Y bueno Somos vecinos De un municipio De una provincia Entonces nos consideramos partes Y creemos que es justo Lo que reclamamos Estamos próximos Al 20 de junio Y en el barrio de Rayanes La Junta Vecinal Informó que ya cuenta Con dos diseños ganadores Que fueron los seleccionados Luego del concurso Mi Barrio Mi Bandera De la iniciativa Participaron 59 diseños Buscando la identidad Propia del barrio Máximo Calfuquir Presidente de la Junta Vecinal Del barrio Rayanes Indicó que se están Ultimando los detalles Para la realización De una nueva edición Del desfile Por el día de la bandera Que se desarrollará El día 20 de junio El jueves próximo A partir de las 10 y media De la mañana Sí, así como decías vos Logramos buscar La identidad Para nuestro barrio Que es la bandera Se presentaron 59 dibujos Se eligieron dos Dos diseños Se van a unir Unificar Y hacer una bandera Una convocatoria Digamos que tuvo Una muy buena respuesta Sí, la verdad que sí Agradecerle a la familia A los docentes de la escuela También que participaron A todos los chicos Que se tomaron un tiempito De dibujar ahí Que van a quedar Para el recuerdo También Todo lo que fueron Los dibujos Y nada Invitarlo a seguir Siendo parte del barrio Y a cuidar Y a seguir Buscando Cosas buenas Para el barrio Bueno En esta oportunidad Los Digamos Diseños seleccionados Fueron hechos Por chicos O por familias ¿Cómo Digamos ¿Cómo estuvo Conformado ese diseño? Uno Uno de los dibujos Fue hecho por la nena Con su familia En la familia en general Y El otro Fueron dos nenitas Que se juntaron Hicieron Uno de los lobos Así que Va a quedar excelente La bandera queda muy linda Lamentablemente No la vamos a poder presentar El 20 Por una cuestión de De diseño Que hay que ampliar Un poquito más el dibujo Hay que Este Para que no se distorsione tanto Bueno Además de unificarlo Sí, sí Aparte de eso No, no Ya estamos Lo habíamos hecho Una hoja 4 Pero bueno Ahí lo pasamos A ver si lo pueden ya Dibujar más grande Bueno ¿Conforme es con el diseño? Sí Conforme es muy lindo La verdad que Esperemos que a la gente le guste Porque Todavía está como en secreto Entre nosotros El 20 Era la idea de mostrarlo Mostrarlo en público Por ahí vamos a mostrar El dibujo en papel Pero Creo que le va a gustar a todos Bueno Máximo ¿Cómo se están preparando Para este desfile Del día 20? Bien Gracias a Dios Bien Ya ultimando detalles Para este jueves Y Y preparando el barrio Para que Todas las instituciones Y todo el que se quiera acercar A disfrutar del desfile Lo pueda hacer A partir de las 10 y media De la mañana Ya vamos a estar ahí En el mirador de Onely Al final Bueno Confirmados O ya Se puede anunciar Participación de organizaciones Comisiones y demás Sí, tengo mucho La verdad que fue Unificado con la gente Protocolo Municipal También que nos dio una mano Porque no llegábamos Con las notas Estamos en una situación Económica bastante Apretada Tuvimos respuesta También del municipio El día viernes Para con el chocolate También que teníamos Una cantidad importante De plata Que no podíamos acceder Para que no haga La escuela militar Va a estar muy lindo Sí, varias instituciones Importantes Van a participar Al desfile este año Entonces Recordamos a la gente Que quiera participar Sumarse a este desfile Lo puede hacer A partir de jueves ¿En qué horario? Jueves A partir de las 9 y media Ya vamos a estar ahí En el barrio Supuestamente 11 de la mañana Se arranca el desfile 11 en punto Arranca el desfile Ya está la gente La gente bombero La escuela militar de montaña La banda militar Va a haber chocolate Va a haber torta frita Va a haber un buen guillo Al mediodía Para compartir en la escuela 3D Cuando finaliza el desfile Mate cocido por medio Torta frita Y calzones rotas También seguramente Las vecinas están trabajando También agradecerle A las vecinas Que están haciendo Las banderas grandes Para poder embandelar Un poco más el barrio Año a año Lo vamos sumando cosas Y también agradecerle A la municipalidad Que nos aportó Un poco de tela También para poder Hacer un poco más De bandera A las vecinas Que donaron los banderines Para también Poner lindo Lo que son El barrio en general Invitar a toda la gente Del barrio También aprovecho Para que Embandere su frente Que ponga una banderita Celesta y blanca Que hagamos patria Y que le demos valor A nuestros colores A nuestra bandera Que tan linda Recordemos máximo El sentido que tiene Este desfile Justamente En el alto De Bariloche Si es algo hermoso La verdad que yo me siento Satisfecho Y orgulloso Primero ser argentino Después de poder Haber podido lograr Que un desfile Tan importante Una fecha tan importante Como el día de nuestra bandera Se festeje en un barrio alto Y ojalá Se contagien también Nuestros colegas Para que puedan Hacer cada fiesta Patria Se realice en diferentes barrios Y acompañar Simplemente acompañar Es lo mejor que podemos hacer Acompañar Disfrutar en familia Después se bailarán Los chamamés Ahí ya hay gente Que está esperando Las bandas de chamamés Ya hay dos o tres bandas De chamamés Bailarines también De folclore Que van a participar Así que Se está sumando mucha gente La verdad que va a estar lindo Cambiamos la información INBAP y Jujuy Proyectan la construcción De una central termosolar En Cauchari El gobernador de Río Negro Alberto Beretilnek Encabezó El día de hoy Junto al gobernador de Jujuy Gerardo Morales Y el presidente De INBAP Héctor Otegui La firma De un convenio Entre el gobierno De la provincia norteña Y la empresa Río Negrina Para la proyección Y construcción De una central Termosolar En Cauchari El objetivo Es poner en marcha Un proyecto De generación de energía 24 horas A partir de un parque Fotovoltaico En Cauchari El gobernador Morales Ha generado en la Argentina Yo podría decir Que la política Más exitosa De energía De nueva energía Energía no contaminante A través de los parques Solares Y en distintos encuentros Que hemos tenido Pudimos ponernos De acuerdo En algunos proyectos Estratégicos Hacia mediano plazo Como es el caso De este nuevo proyecto Que firmamos hoy Invapes es una empresa De la provincia De Río Negro Es una empresa Más importante En tecnología De América Latina Constructora De radares Constructora De satélites Constructora También de Reactores De investigación Nucleares O reactores De medicina nuclear Así que por lo tanto A partir de los proyectos De modernización Que tiene La provincia De Jujuy O generación De energía Limpia Bueno Nos pareció Sumamente oportuno Que una empresa Tecnológica De este nivel Pueda trabajar En conjunto Con la provincia De Jujuy Así que esto Esta es la relación Que hemos empezado Hoy Por otro lado Nuestro ministro De seguridad Ha trabajado Con el ministro De seguridad De la provincia También En lo que es Todo lo que es Video vigilancia Y el sistema De comunicación De 911 Que el de Jujuy También es uno De los más avanzados Del país Así que ha sido Una jornada Muy fructífera De intercambio De experiencias Y fundamentalmente Bueno Tratar de aportar A esto Que para Argentina Tan importante Y que creo Que Jujuy Va a ser Ya es Una referencia A nivel nacional Que es la generación De energía limpia Pasamos a las farmacias De turno Para este martes 18 de junio Farmacia Para este martes 18 de junio Gilmore En Mitre 802 Villegas Perdón Gallardo En Villegas 467 Y farmacia total En Gallardo 71 Que está abierta Hasta las 23 horas Así finalizamos El informativo De Mulay Zungu De aquí Del canal Walking Toon TV Los dejo La programación A todos Quédese que ahora Llega el programa De pantalla Y nosotros Nos reencontramos Mañana A partir de las 13 horas Con una nueva edición Memoria Pulamuen Capeucaian